este regulador que te gusta es de 2 amperes esta mandando porque la bateria esta cargando un poquito y la control esta consumiendo un poquito ahora vamos a prender las luces prende una luz ahi esas son las delanteras las auxiliares que las son pequeñas era como bajar el presupuesto el paya prende una luz era como bajando una hasta peña una luz prende la toda mira se fue a cero el regulador de voltada si tuviera que ser pequeña estuviera matando 2 amperes se esta consumiendo todo en amperaje completo vamos para que tu veas esto todo lo que tiene prendido mira usas el cruce estas dos luces auxiliares estas dos dos auxiliares y el cuadro delantero y alla abajo esta todo lo que tiene prendido entonces pregunta que por que se le quema el regulador de voltaje porque tiene demasiada luz masia de luz lo que queda para para el por el regulador esta exprimiendose y el estator también esta prácticamente en cero el regulador la esta consumiendo vamos a ver donde esta el regulador de voltaje aqui esta el regulador de voltaje oye oye no se puede ni tocar si quiera es como yo busco un termometro para que vean hola amigos como estan ustedes pues aqui estamos con un nuevo video yo tengo un video ahi donde muchas personas me han preguntado que por que se queman los reguladores de voltaje por que se quema por que se quema el regulador de voltaje por que se pone tan caliente por que se quema constantemente y a cada rato bueno aqui yo les voy a decir la solución definitiva y como hacer para que no se queme esto vamos a explicar un poquito en este caso aca tenemos 4 reguladores este que esta aca es de 12 amperes este 12 amperes este esta quemado este esta quemado este regulador no duró nada este es de 12 amperes este esta bueno este no se ha usado inclusive este es de 20 amperes fíjate que el tamaño es casi casi del mismo tamaño es que lo de afuera no importa lo que importa es lo de dentro entonces adentro es un regulador de voltaje tiene este diodos rectificadores tiene un montón de componentes ahi que mientras mas grande sea aguantan mas carga estos que estan aca son 30 amperes este esta dañado estos son igualitos todos fíjate que esta dañado aca fíjate que viste aqui donde se ven como como levantado eso fue porque se quemo se dañaron los componentes adentro y este mismo este esta nuevo este no tiene nada de eso de ir levantado parejito entonces porque se quema el regulador de voltaje porque se recalienta tanto simplemente porque le ponen demasiada carga a la a la moto entiendes? osea hay reguladores de voltaje que le ponen unas personas le ponen luz y dicen a la a las motos osea imaginate la moto con bombillos de 65.000 lumen 60.000 lumen esos bombillos de 60.000 lumen consumen 420 vatios que eso si ves 420 vatios entre 12 voltios son tanto como 35 amperes y resulta que tu tienes un regulador de voltaje que manda a 12 amperes y tu le pusiste a tu moto en el paro de adelante un bombillo LED que da 60.000 lumen y consume 35 amperes resulta que tu regulador de voltaje es de 12 amperes y tu le pusiste a tu moto en el paro de adelante 35 le estas exigiendo casi el triple de lo que da el regulador se pone ir viendo y el peor enemigo el regulador de voltaje por los componentes electrónicos que tenian dentro es el calor ahora imagínate que le pongo uno de 30 también esta sobrepasando con un solo bombillo acuérdate que la moto parte del paro de adelante tiene los bombillos atrás tiene las dos luces direccionales trasera y las dos luces direccionales delantera y aparte de eso le ponen también luces por la parte de abajo para que alumbre el piso y que se yo cuantas luces mas yo te voy a poner aqui un ejemplo para que tu veas real 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 entonces que tienes que hacer para que no se te queme el regulador de voltaje lo primero que tienes que hacer es cambiar el regulador de voltaje por uno que te mande 30 amperes en moto creo que no hay motos que hay reguladores que produzcan mas de 30 amperes osea si tu quieres que te produzca mas tienes que poner un como se llama ese un regulador de voltaje no un alternador de carro un alternador de carro que te da 155 amperes inclusive mas a ese si le puede poner un bombillo de esos de 420 vatios que son 35 amperes porque el da 155 amperes entonces no le pueden poner a la moto bombillo de carro tiene que comprar bombillo de moto lo máximo que da una moto son 2400 lumens eso es lo que se usa para la moto 2400 lumens que 2400 lumens no sobrepasa los 35 vatios entiendes? y si tu divides 35 vatios entre 12 como es eso? vamos a sacar la cuenta aqui ok 35 vatios entre 12 son tanto como 2.91 amperios viste? 2.91 y este esta mandando 12 amperios o este te esta mandando 20 o este 30 entonces esta dentro de dos límites recuerde que el motor también consume bien? entonces no puede someter el regulador de voltaje a tanto consumo de amperaje lo que quema el regulador de voltaje no es el estator ni el magneto ni una mala conexión normalmente lo que lo quema es el consumo tan excesivo que le exigen al pobre regulador de voltaje entonces tienes que controlar la cantidad de movidos que vas a poner osea lo lógico es que tu moto alumbre 5 o 6 metros delante de ti tu no tienes que conocer tu el camino completo lo que tienes que ver lo que hay entre 5, 6, 7 máximo 10 metros delante de ti no tienes porque alumbrar los próximos 200 metros y aparte de eso encandilas a la persona que viene al conductor que viene en sentido contrario entonces aquí vamos a poner ejemplos ahorita vamos ya en la otra parte del video para que ustedes vean como como con los controles reales con un virago 1100 que tenemos aquí en el taller vas a ver porque no se le pueden poner tantas luces y vas a ver como un regulador de voltaje llega de 12 amperios llega a cero y el regulador se pone irimiendo el agua hierve a 100 grados centígrados ese regulador esta a 75 grados centígrados si lo dejan unos minutos mas se queda entonces bueno vamos a esa parte del video por aqui vean bueno amigos aquí estamos en el taller con un virago 1100 vamos a revisar eso lo que te dije del amperaje este tiene un regulador de voltaje de 12 amperes es una moto pequeña vamos a poner aqui la fricha perimetrica en 60 amperes y aqui esta el DCV que tu puedes agarrar AC y aqui DC entonces fíjate este cable positivo si lo ponemos en una posicion le da una amperaje ese no es con volteo esa es la pelada que tienen que ponerlo como es con la corriente corriente continua tienen que ponerlo en posicion corriente alterna y poca la posicion pero el corriente es trino asi ve fíjate aqui esta manando 12 amperes este es el regulador de voltaje y el destaporte tambien prende la luz de ahi vamos a prende la luz de arriba el lente delante nada mas el lente delante nada mas el paro delante nada mas el delante nada mas el delante nada mas el delante de arriba nada mas esta cogiendo casi todo el amperaje de la corriente este es este bombillo aca este es de 150 150W este bombillo este bombillo debes fijarte que se consiste en casi todo el amperaje yo la persona pregunta que porque se le quema el regulador de voltaje cuando lo llevan al limite ahora acuérdate que esta moto cuando corre el moto va a consumir mas amperaje fíjate todas las luces que tiene fíjate estas luces de aca estas luces de aca estas de aca y las de aca y las de abajo imagínate que cuando prende todo mas bien va a estar faltando de amperaje entonces bueno ya se le quemo una bateria y se le come un regulador de voltaje para que entiendas porque tu regulador de voltaje se enqueja porque es demasiado consumo vamos a seguir con la otra parte del video porque hayan aprendido un poco mas este regulador si te gusta es el de 2 amperes estamos andando porque la bateria esta cargando un poquito la moto esta consumiendo un poquito si tiene 11 gris ahora vamos a prender las luces prendo unas luces ahi esas son las delanteras y las auxiliares las auxiliares era como bajar el consumo vaya prende unas luces mira como va bajando el mandato prende unas luces prendelas todas mira mira si fue en acero un regulador de voltaje osea todo si tuviera que ser pequeña estuviera mandando 12 amperes se esta consumiendo todo el amperaje completo vamos para que tu vean esto todo lo que tiene prendido mira tu se excluce estas dos luces auxiliares estas dos auxiliares y el paro delantero y alla abajo tiene dos amperes no todo lo que tiene prendido entonces pregunta que porque se le quema el regulador de voltaje porque tiene demasiadas luces demasiado consumo lo que queda para para el pobre regulador esta exprimiendose y el estator tambien ah mira tambien esta el regulador de voltaje esta basicamente en cero toda la capacidad completa el regulador la esta consumiendo vamos a ver donde esta el regulador de voltaje aqui esta el regulador de voltaje aqui esta el regulador de voltaje oye aqui esta no se pueden ni tocar si quieren voy a buscar un termometro para que vean mira esta el regulador de voltaje vamos a tomar una medición con un vaso mira mira la temperatura 74 75 75 grados en tiro prácticamente hirviendo el regulador de voltaje apenas tiene que piliarse no ponerse tan caliente es porque se le esta expiendo demasiado son reguladores de voltaje de 12 amperes imagínate aqui este es un virago 1100 que le estamos haciendo el motor aqui en el taller lo acabamos de hacer lo estamos probando este es de un militar le decimos el comandante lucecita jajaja miralo ahi para que lo conozca comandante lucecita le encantan las luces en la moto pero entonces hay que ponerle un regulador de 30 amperes para que no se le quemen la camisa no se le quemen todos los reguladores entonces porque le va a prender todas las luces este es el virago si no tenemos vamos a botar un poquito de humo porque el motor esta recien hecho entonces bueno este es mi hijo vamos a poner un poco mas de gasolina esta foto esta foto esta cada vez son bombinos verdaderos estoy tomando yo de de ebay de amazon portales de venta en linea las de arriba son 420 amperes eh sí 420 amperes 420 amperes 420 amperes son una luz muy poderosa estos son de 120.000 lumes estos son de 420 vatios de esta arriba y este de abajo este es de 60.000 lumes que son 320 vatios 320 vatios son casi 30 amperes cuando dividen entre 320 entre 12 y se da ¿cuánto? vamos a ver se da 26.66 amperes demasiado consume prácticamente todo el vatio del poro regulador digamos hay que un regulador de 12 amperes de 12 amperes digamos si tienes una moto pequeña que da un regulador de 8 amperes imagina que tu le estas diciendo 26 amperes y el de 420 vatios son 35 amperes entonces no no tienes que olvidarte de eso tienes que usar bombinos especiales para moto y no puedes ponerle mucho alumbar lo que tu necesites realmente no tienes que alumbar los próximos 200 metros porque puedes ver para delante todo lo que hay hasta las hormigas las quieres ver no no tienes que ver nada mas los próximos 5 o 10 metros como máximo es suficiente para que veas el camino entonces bueno seguimos aquí estas viendo un bombillo que es especial para motocicletas es un bombillo especial y me hace un bombillo que te da 1600 lumen y consume 8 vatios 8 vatios entre 12 cuánto es eso vamos a sacarlo aquí 8 vatios entre 12 serian 8 entre 12 voltios 8 vatios entre 12 voltios sería tanto como 0.66 no llegue ni un amperes estas viendo y con 1600 lumen y con 1600 lumen bueno a lumen mas o menos en moto que tiene 2 bombillas entonces serian 3200 lumen entiendes y aquí tienes otro bombillo especial para motocicletas que es de 35 vatios eso te da mas o menos como 2400 lumen lo que me dice aquí es que son 6000 k la intensidad de la luz entonces es que si sacamos aquí 35 vatios vamos a ver 35 vatios entre 12 voltios eso es tanto como 2.91 amperes bien esta esta decente todo bien porque le consume 4 amperes al regulador de voltios y todavía te quedan 8 osea la moto de repente agarra 2 o 3 amperes para el motor osea para poder mandar las chispas para la bubilla y todo eso y todavía te queda capacidad de regulador para luces de cruces luces direccionales la luz de tu freno esta bien entonces ahí anda sobrado pero que es lo mejor lo primero que tienes que hacer si vas a poner luces muchas luces pon el regulador de voltaje de 30 amperes cuáles son los reguladores de voltaje de 30 amperes porque tienen amperes grandes 1500 centímetros cúbicos en adelante de todas formas me puedes preguntar a ellos cual es tu moto el modelo de tu moto la cilindrada del año me da como las especificaciones y yo te digo cual es el regulador de voltaje de mas capacidad que podias adaptar por si te podias traer si como es el cableado entonces bueno seguimos aquí en esta foto que puse ahi esta del lado izquierdo son los estatores del motor porque otra cosa es el estator el estator es que le manda la corriente alterna al regulador para que el regulador lo convierta en 12 volt bueno realmente lo convierte en 14.5 como máximo entre 13.2 a 14.5 lo que pasa es que el voltaje promedio que va a estar moviendo la moto son 12.8 volt mas o menos aproximadamente entonces fíjate que dice estator de moto capaz de generar entre 8 y 20 amperes los muy sofisticados que son los motos de alta cilindrada ya de 1500 centímetros cúbicos en adelante que producen 30 amperes esos son tipos no mas hay reguladores especiales que hacen para un moto que se pues ya dejan su haja pedido ahora fíjate del lado derecho que ese es un alternador de un carro esos son capaces de producir 155 amperes y mas eso va a depender de la marca y el modelo del vehiculo que lo use un camion de esos gigantescos ya los reguladores de esos producen un poco mas y ademas esos camiones usan hasta 2, 3, 6 baterias tiene que cargar mas entonces me preto un ejemplo una comparacion de los estator en moto en comparacion con un alternador de carro entonces cuando le compras bombillos de carro para ponerse una moto entonces fíjate lo que sometes tu el pobre regulador de tu moto entonces por eso es que se quema no es por los cables que estan en cortocircuito o que estan mal conectados o que el estator no esta mandando suficiente no, no es porque el regulador de voltaje le esta sometiendo a muchisimo consumo de corriente el amperaje es la velocidad con que corre la corriente y el voltaje es la fuerza que tiene la corriente que el esta sometiendo que esta chupando muy rapida la corriente mientras mas amperajes consume mas rapido esta sacando de dentro el regulador de voltaje la corriente y eso es lo que hace que se recalgue el paso excesivo tan rapido de la corriente por el regulador de voltaje el estator también sufre se consume se puede poner un regulador de voltaje a una moto que mande 30 amperes pero resulta que el estator lo que manda son 12, 15, 20 como macho entonces tu le exige que ten mas de 30 el regulador trabaja mas fijo porque no lo esta sometiendo a tanta presión de amperaje pero el estator se termina quemando porque le esta dando todo lo que da también entonces fíjate todo lo que producen por cambiar por poner bombillos led y ese tipo de bombillos paro y cosas que no son para motos cuando deja comprar tienes que fijate que sea de motos tienes que preguntar cuanto es el bateaje el bateaje lo divide entre los 12 voltes te da el amperaje entiendo porque normalmente no viene el amperaje marcado en los bombillos sino que te sale el bateaje entiendo tu sabes cual es la fórmula bateaje entre voltaje te da el amperaje entonces bueno seguimos aquí bueno amigos entonces ya saben los bombillos de 420 vatios o de 320 vatios son para cargos esos no van para la moto compran bombillos especiales para moto entonces bueno ya con esto ya saben porque se les esta quemando el regulador de voltaje porque se les esta super calentando entonces bueno recuerden suscribirse al canal porque voy a estar subiendo videos que les van a enseñar muchísimo los secretos las cosas que son cosas reales oyeron aquí no estamos inventando nada aquí lo están viendo ustedes sobre la misma marcha entonces suscribanse denle like muchos likes para que esto se posicione en la parte de arriba de los resultados y recomiendenlo a sus amigos porque seguramente sus amigos se los van a agradecer porque muchos amigos seguramente están con problemas que no saben como resolver estos videos les van a ayudar y activen la campanita todo para que les avise cada vez que yo subo un video bueno entonces nada cuídense mucho ya saben que la vida es bella y chao y y y y y y y